En tu blog que me di la bienvenida, me quitas la cartera, lo arretí, todo lo que tenía. Yo no sabía lo que venía, pero al final me fui sin tenis pa' vestir. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí con lo mío. ¿Y quién te atraca si tú andas con maraca? ¿Y quién te atraca si tú andas con maraca? Que que te atraca la maca, la maca, la maca, la maca. Que que te atraca la maca, la maca, la maca, la maca. Que que te atraca la maca, la maca, la maca, la maca, la maca, la maca, la maca. Ando con la ma viral, no se le pueden tirar, porque la baba son mío y la voy a detonar. Tírate pa' que la maque, tírate pa' que la maque, tírate pa' que la maque, ustedes lo que son guaremate. ¿Y quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí con lo mío. ¿Y quién te atraca si tú andas con maraca? ¿Y quién te atraca si tú andas con maraca? ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién me atraca a mí? ¿Y quién ni atraca a mí? Colomillo ¿Y quién ni atraca a mí? ¿Y quién ni atraca a mí? ¿Y quién? Colomillo I, C, L Que lo que denle en banda jaraca Que el fuego de jaraca es mío Yailene, la más viral J, S Y J, G, J, Miss Bebé, Cristo Rey Dímelo, Gati Pachá, 37 Hi Ritmo, IPL promoción, ICM, vamos a virar, no se pase, no se pase, no se pase, no se pase.